por estar aquí. Bienvenidos a la presentación del libro El sistema del tacto de Alejandra Costamaña. Alejandra, bienvenida, pero antes que nada un pequeño comentario porque he visto que en Chile a tu apellido lo italianizan, ¿no? En España, sin embargo, ¿cómo prefieres que te llamemos? Mira, primero muchas gracias por estar acá, por haber aceptado ser este presentador de este bautizo acá en Málaga. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá y la verdad es que el origen del apellido es italiano, por lo tanto lo correcto sería decir Costamaña, pero suena mucho más lindo Costamaña. Entonces, como prefieras. Claro, yo siempre me acuerdo de Manuel Puig, que odiaba que le dijera Manuel Puig, que en Cataluña era muy habitual y sin embargo le gustaba que le dijera Manuel Puig, ¿no? Con lo cual nunca se sabe si realmente es mejor italianizar, catalanizar o españolizar, porque realmente depende muchas veces de la fonética y la sonoridad. Y yo creo que en español además esto de Costamaña, te doy cuenta que en español lo de maña tiene muchos significados y tal, con lo cual a mí me apetece decírtelo en español. Me parece muy bien. Costamaña, que suena además, me parece a mí como más hasta bonito, ¿no? Bueno, bueno, entonces bienvenida de nuevo. Alejandra es chilena y esta no es su primera novela, obviamente, pero sí es la primera novela que publica en Anagrama, si no estoy equivocado, ¿no? Y además es una novela con la que ha obtenido el, bueno, el premio, el finalista del Herralde, que es una forma de premio y yo también lo gané en su momento. Ya sabes que se dice que hay dos clubes en el Herralde, los que solo son finalistas, los que solo son ganadores y los que tenemos la suerte, como es mi caso, de ser finalista y ganador, ¿no? Y que en ese club, por cierto, está bien a Matas, conmigo también, entre otros, ¿no? Pero en tu caso yo creo que tú puedes aspirar a todo, con lo cual te digo, ponte a trabajar, ponte a trabajar y en dos o tres años pues tiene una novela que pueda ganar el Herralde. Bueno, dicho esto con broma y con ironía, evidentemente, pero es importante que la novela también tenga ese reconocimiento. Yo quiero empezar hablando, fíjate, de una cosa que es lo primero que me llamó la atención en cuanto recibí la novela cuando me la mandó la editorial, que es la portada. La portada, que no sé si se verá claramente, pero aparece una mujer con un color sobresaturado, luego esa mujer vamos a encontrarla dentro, fotografiada en una foto en blanco y negro, pero aquí aparece la foto escogida, simplemente la silueta, la figura femenina, sobresaturado el color y, curiosamente, marcada en una especie de cuadro verde, ¿no? En un marco verde. ¿Hay una intención irónica en esta portada, Alejandra? Mira, hay algo muy interesante que me pareció... A ver, cuando yo envié esta foto para la posibilidad de portada, yo pensé que a lo mejor corría el riesgo de que las fotos fueran esas fotos cepiadas, antiguas, que llamaban como una nostalgia brutal, porque es una foto antigua, efectivamente. Y me pareció fabuloso que fuera justamente lo opuesto a lo que se hizo, que es que lo pone en un contexto que suena un poco casi pop, ¿no? Con este cero verde, medio fosforescente. Y me gusta lo que descoloca eso, como de alguna forma te ubica en una zona que no es obvia y que, sin quererlo, tal vez juega también con algo que está dentro de la novela, que tiene que ver con este vínculo, este diálogo y esta tensión entre los distintos tiempos, entre el pasado, el presente y el futuro, y también entre unas épocas que no tienen mucho asidero concreto. No sabemos, finalmente, de cuándo estamos hablando. Es como si el presente se incrustara en el pasado y en el futuro. Y entonces me gusta que la foto, de alguna forma, tiene ese carácter. Y también el gesto de este personaje, que está, claro, sacando la lengua de alguna forma, es como lero, lero, no sé cuál es el equivalente. Burlándose, ¿no? Claro. Y con un gesto también que hace mucho contraste con la historia, que es una historia bastante dura del personaje que la encarna, ¿no? Entonces me gusta también que haya algo no obvio y, en cierta forma, también irónico con respecto a lo que vamos a encontrar después en el libro. Claro. Y también, en cierta forma, es una forma de anunciarle al lector que las claves de la novela quedan como en la sombra, o en todo caso, en la niebla, ¿no? No son totalmente dadas. Exacto, sí. O sea, esta no es una novela que va a venir a resolver el misterio. De alguna forma, está eso del arte de no resolver el misterio. Y que hay muchas zonas, de alguna forma, que parecen caminar hacia un lado, pero luego nos damos cuenta que van hacia el otro. Y me gusta pensar un poco eso, que la novela es una novela que se arma a partir de la fisura, de cierta indefinición y de zonas que no son zonas de seguridad total, ¿no? En varios planos. Y luego, por seguir tirando, partiendo de la imagen, para seguir tirando un poco de lo que es la novela, que es una novela familiar, que, en mi opinión, no... O sea, se resiste a hacerlo todo el tiempo y termina deconstruyéndose incluso como tal. Yo diría que también la imagen alude a algo muy importante en el libro y en tu idea del mismo, que es la cuestión de que esta mujer es una mujer real. Es una mujer real. Y que esa mujer real es la que te llevó, desde la biografía, a la reinvención de su personalidad. Bueno, eso me lleva a hablar un poquito del origen de este libro. Yo, inicialmente, tenía la intención de contar una historia muy concreta, que es una historia que tiene que ver con un árbol genealógico, el pasado de la familia, y concretamente con un personaje que es este, que está en la portada, que es mi tía abuela. Que es un personaje, bueno, una persona, justamente ahora ya la persona pasa a ser personaje, pero que fue enviada desde... Ella vivía en el Piamonte, cerca de Torino, en un pueblito muy chico que se llama Trinitá. Y era una mujer muy adelantada para la época, ¿no? Era una mujer que hablaba tres idiomas, que era mecanógrafa, que tenía mucho desplante, tenía un novio, tenía pretendientes, en fin. Y pasa algo, pasa algo en la guerra que hace que la envíen a Argentina, ni siquiera a Buenos Aires, a Campana, que es un pueblito en la provincia, la envían en barco, el padre la subió en barco sin pasaje de vuelta. Y no solo eso, sino que además la envía comprometida, ya medio casada, con su primo, que es mi tío abuelo. Entonces, de alguna forma, a ella le clausuran la juventud, le clausuran su trabajo, su vida, su propio arraigo, y la instalan en este lugar donde ella finalmente termina entregándose. Pero siempre para mí era esta duda de por qué ella se entregó a este destino. Y sé que para ella fue muy difícil, pero al mismo tiempo, cuando intentó hacer algo al respecto, salió de la tutela de un padre que la manda en este barco, a un marido que no la deja después volver a su tierra porque se la pueden tragar sus orígenes, de alguna forma. Entonces, me intrigaba mucho este personaje porque yo, efectivamente, lo conocí, la conocí a ella, mis padres argentinos, nació en ese mismo pueblo, pero luego emigró a Chile, una migración que tiene un carácter muy distinto, en realidad más bien es un asunto más político, pero siempre me llamaba la atención de este personaje que era como si tuviera esquirlas del pasado que todo el tiempo salían a flote y que, de alguna forma, en algún momento, eso implicó que empezara a perder la cabeza. Y cuando ella terminó de perder la cabeza, lo que se le instaló fue la guerra. Empezaba a hablar de la guerra y, de alguna forma, tenía la idea de que estaba... Ya, ahí sí, ¿se escucha? Perfecto, mucho más cómodo. Entonces, bueno, este personaje me intrigaba mucho de niña porque había muchos secretos, muchos misterios de por qué había sido este traslado. Y en el minuto en el que me decidí a contar su historia, me fui dando cuenta de que había zonas que eran imposibles de reproducir, que, de alguna forma, el pasado se resistía a ser contado y que aparecían muchas zonas ambiguas, muchos vacíos, y empezaron a aparecer también una serie de materiales, que son los que yo también incorporo en la novela. Ya hablamos después. Sí, sí, pero fragmentos de cuadernos de dactilografía, una serie de materiales que me dieron la impresión de que, más que reconstruir el pasado, lo que se me hacía interesante era poder tensionar esas resacas del pasado en el presente y poder trabajar más bien con esos restos como historias posibles, por lo tanto, con algo muy parecido a la ficción, que es lo que pudo pasar, lo que pudo haber sido, y no necesariamente lo que fue la reconstrucción de un documento veraz o la historia completa, la historia cerrada, porque me parecía que también de esa forma, si uno abordaba el pasado con esa visión, era de una forma muy pasiva, era pensar que el pasado había pasado. Y me parecía mucho más interesante pensar que todas estas historias tienen una resonancia actual que las vuelve muy contemporáneas también. Entonces, bueno, ahí empezó a operar también una zona que naturalmente se volvió ficción, pero se volvió ficción de alguna forma por la necesidad del presente. Yo creo que el presente me llevó a la ficción. Y yo diría que la novela se mantiene todo el tiempo en esa zona ambigua, difusa, que va entre el pasado y el presente, entre la ficción y el documento, entre el delirio y, de alguna forma, la historia. Y me gusta que exista esa inestabilidad nuevamente. Claro, eso es lo que me interesa también de la novela, es como tú partes de lo biográfico, de lo más cercano, de cierta información que tú tienes sobre tu familia, como has contado muy bien, pero como te falta otra parte de la información, o en todo caso sientes que no sabes todo lo que se puede saber sobre ello, no decides investigar solo, sino también inventar. Y para mí ahí es donde está el gran salto que hace de esta novela algo mejor de lo que podría haber sido. Es decir, una estupenda novela, porque el salto imaginativo, es decir, el momento en el cual tú decides, voy a plantar en esta novela la figura de una mujer que al mismo tiempo que está buscando atar todos los cabos de su familia, también, evidentemente, va a atar los suyos propios, porque ella también tiene su propio karma y sus propios líos, etc. Pues realmente eso me interesa mucho, sobre todo porque conduce hacia un final que es empoderar a esta mujer como escritora. En el fondo ella va a resolver todo esto, como haces tú maravillosamente, utilizando la escritura literaria. Entonces yo creo que ahí la metáfora final es que todo esto conduce a que una escritora nazca para poner orden en su vida y en la vida de otros, en su pasado, en su tiempo, y sepa traerlo al presente para participárselo a los lectores como una especie de experiencia común. Sí, claro. Sí, además que ahí en lo que dices hay algo que tiene mucho que ver con cómo concibo la memoria. Y que para mí la memoria está muy emparentada también, o sea, la memoria puede ser una forma de construcción ficticia. Y también hay probablemente también un problema que se me acarreaba con asumir ese yo tan protagónico. Me parecía que de alguna forma este no es un ejercicio de confesión, es un ejercicio de construcción estética. Finalmente acá hay una forma de relatar que elige qué se olvida, qué se recuerda, y que en ese ejercicio naturalmente entonces hay una construcción. No podemos reproducir el pasado tal como fue. Entonces justamente en esa opción estética es que también elijo abordar otra suma de conflictos menores, tal vez, que me interesan, que no son entonces solamente la historia de Nélida. Yo diría que Nélida es como una especie de punto de conexión para poder hablar de otros temas que se añaden, que están vinculados y que tienen que ver más bien con la urgencia y al mismo tiempo el padecimiento de ser otros. El ser otros, en términos de, en este caso, estos migrantes, y este desarraigo que se vive al convertirse en otros, al llegar a la tierra que no es la tierra de origen, pero también el ser otros como ser los que se salen un poco de la línea de ciertos convencionalismos, los que no encajan en ciertos moldes, en cierto sistema de productividad, en ciertos parámetros de lo que es el mandato de la maternidad, por ejemplo. Entonces hay una serie de temas anexos que me parece que están muy vinculados desde distintas orillas con el desarraigo, que tal vez es como el tema que atraviesa la novela. Claro, porque son personajes, bueno, Nélida sobre todo es un personaje que viene de Italia y se está en Argentina, y la niña, la protagonista, que luego también es mujer protagonista, viene de Chile en busca de sus orígenes italianos-argentinos. Y a mí este viaje entre el océano y la cordillera, que tú enfatizas continuamente, también me parece una imagen muy potente de lo que es la inmigración, porque en realidad te da una idea de cómo ese desarraigo del que hablabas también se construye como una narrativa, y también se puede abordar como una narrativa y como una forma de instalar formas distintas de vivir en territorios donde, evidentemente, antes no se pensaba que pudieran desarrollarse. Pero también el desarraigo me parece muy grave, porque te iba a preguntar realmente, ¿quién es Agustín? Porque yo he de decirte que a mí, en la crítica que he escrito del libro, a mí la figura de Agustín lo he retratado como esa especie de encarnación del amor de la madre por ese hombre que dejó en Italia, ese soldado que dejó en Italia, rechazo al padre de alguna forma, pero sobre todo es un hombre que vive encerrado en novelas de terror, en la lectura de novelas de terror, y en el teclear permanentemente en una máquina mensajes que son como normativos, pero al mismo tiempo absurdos. Entonces ese personaje realmente me ha fascinado, más que ningún otro. Yo creo que él está en el centro de la novela como un pájaro encerrado en una jaula y que está creando un mundo que es, como decías tú, cercano a la demencia o cercano al delirio. Me encanta que digas eso, el pájaro encerrado en una jaula, porque finalmente también son... pienso en las aves migratorias, en estas aves que tienen la posibilidad de agarrar vuelo, pero que de pronto se les corta un ala. Entonces son personajes que se les han cortado las alas. Y yo creo que la novela de alguna forma también responde a este mismo concepto desde otro lugar del desarraigo. La novela es una novela desarraigada de una estructura tradicional. O sea, de alguna forma esta estructura que tiene, que está hecha de múltiples fragmentos, de trozos de manual del emigrante italiano, de fotografías, de documentos, hace que también sean piezas sueltas que nos estructuran un territorio cerrado, fijo, seguro, con estabilidad. Y Agustín probablemente yo creo que es el personaje que más representa este carácter fantasmagórico que tienen también estos materiales. Es el personaje que es un poco la huella o la sombra de lo que su madre pudo haber vivido y el trauma de la madre de haber venido de esta guerra que luego se le instala en la cabeza y que la habita, y que justamente por el temor a reproducir ciertos peligros o que su hijo habita una zona de conflicto, finalmente termina casi clausurándole también la vida a él. Entonces es un gesto muy complejo porque es un gesto de protección, pero que finalmente termina siendo un gesto de encierro. Y este personaje encarna también ese terror, como bien lo has descrito tú, y sobre todo con esta fascinación que él tiene por leer estas novelitas de terror, casi por protagonizar y por meterse él mismo en una de estas novelitas de terror. Y es como si también él viviera un tercer pie de los otros terrores que están rondando. Por una parte son las resacas de la Segunda Guerra Mundial y por otra parte son estas dos dictaduras que están en los dos países separados por la cordillera, Chile y Argentina. Esos son lugares que están viviendo un terror concreto. Y entonces es como si él evitara un terror a nivel más fantástico, que son estas novelitas que le encanta leer, pero que también hace mucho eco con una vida que uno a veces la ve en esa covacha que vive él, que también es bastante fantasmagórico. Bueno, las novelas de terror terminan contaminando, en cierta forma hay momentos en que parece contaminar totalmente lo que ocurre en la novela o lo que pasa por la cabeza de los personajes. Pero volviendo un poco atrás y volviendo a lo que me parece que es lo más fascinante del libro, que no es solo lo que cuenta, sino también cómo lo hace, que es lo que yo creo que le da finalmente la envergadura que tiene, a mí me parece que tiene un título perfecto, luego explicaremos por qué y qué es lo que significa. Tiene un título perfecto, pero luego también tiene una estructura muy inteligente en la cual, como tú has dicho hace un momento, vas combinando una serie, yo he contado, creo que son 36 secuencias narrativas que tienen a la niña más o menos o a la mujer como protagonistas, y a Agustín y a la tía abuela Nélida, son 36, creo, en torno a 36, y luego más o menos una treintena, incluyendo fotografías, una treintena de documentos ready-made, porque los encuentras realmente y los incorporas a la novela, y van creando como un contrapunto narrativo. Por un lado está la historia tal como la va contando esta voz narrativa de la que luego hablaré, y al mismo tiempo vas contrapunteando esta voz narrativa con fragmentos extraídos, como decías antes, de un manual de instrucciones para buenos inmigrantes en Argentina, de un manual de instrucciones también sobre cómo teclear correctamente o mecanografiar correctamente, también me parece recordar que hay cartas, hay fotos, por supuesto, y también hay una cosa muy misteriosa que son supuestamente la reproducción de los textos que tecleaba o mecanografiaba el propio Agustín con sus faltas de ortografía y sus erradas. Y también están las entradas de la enciclopedia. También la enciclopedia, la gran enciclopedia del mundo. Sí, sí. Bueno, sí, todo esto, qué curioso que digas, nunca se me había ocurrido contarlos, que fueran los 36 y los 30, así que genial, me aportas un dato que ahora voy a usar. Yo soy muy maniático ese tipo de cosas. Me gustan mucho los números, no solo las letras. Pero ahí hay un toque, ¿no? Sí. Sí, todos estos materiales, la verdad es que fueron surgiendo mientras yo intentaba definir desde qué lugar iba a escribir la novela, que en ese momento no era novela, sino que era una especie de documental, que incluso en algún momento pensé en hacer algo con audiovisual. Claro. Todo eso fue contrastando con la aparición de estos materiales. En algún momento lo primero que apareció fue este cuaderno de Agustín, estos cuadernos de dactilografía que hablan también de un carácter muy obsesivo, que intenta ser perfeccionista y que sin embargo está lleno de erratas. Y que finalmente se me empezó, la errata empezó a ser también un recurso que se me volvió súper interesante. Cómo construir estos personajes que son, que de alguna forma sobran, que no tienen cabida en un sistema, en un cierto orden, están llenos de errores. Y entonces me pareció que la errata era muy significativa. La errata en el teclado, la errata de la misma Ania, la protagonista, que es profesora de lenguaje y que se fascina con los errores que cometen los alumnos al escribir ciertas palabras, al decir, por ejemplo, valdrar, que ya no sé bien qué es, pero es una mezcla entre valar y ladrar, o el murmullido en vez de murmullo, o dentista en vez de dentista, qué sé yo. Entonces hay una fascinación con la errata que se me empezó a volver a ser muy presente en estos cuadernos que encontré de dactilografía. Y luego se fueron sumando, añadiendo más materiales que aparecían, y yo me planteé qué hago con estos documentos, qué hago con toda esta materialidad. ¿La incorporo como tal o justamente la uso como un recurso donde tampoco va a ser posible reproducirlas al 100%? O sea, los uso un poco como los ready-made, que están ahí de alguna forma para contradecir o para tal vez enfatizar aún más este vínculo entre lo real y lo ficticio que se vuelve vertiginoso. Y me pareció que ese era finalmente el camino más acertado. Claro, pero el gran acierto está en haber elegido unos pocos de esos materiales, realmente, y haberlos incorporado a la novela para que vayan dando un sentido a lo que va ocurriendo, hasta el punto de que en uno de ellos, de pronto, el quinto, de hecho, de la serie, dice lo siguiente, mayúsculas. En la parte inferior del teclado, a ambos extremos del mismo y una a cada lado, se encuentran las teclas destinadas para la escritura con letras mayúsculas. El procedimiento es simple. Bajando una de ellas y manteniéndola en esa posición, se pulsa la letra que se desea imprimir. Al dejarla nuevamente en libertad, la escritura vuelve a las minúsculas. Esto es la poética del libro, ¿no? Totalmente, sí, sí. A mí me pasaba que en algún minuto, cuando ya dejé de resistirme a la idea de poder contarlo todo, que cada uno de estos materiales pudiera tener alguna presencia en el libro, empecé a encontrar que cada uno de esos materiales seleccionados daban unas claves impactantes con lo que yo ya había estado formulando como historia. Entonces, aparecían temas como justamente la discusión sobre la minúscula y la mayúscula. Me parece que estos son personajes minúsculos en un ámbito mayúsculo. Estamos hablando de una intimidad en un contexto de una historia con mayúsculas. Aparecían asuntos como, por ejemplo, cómo usar la tecla del retroceso. Todo el tiempo estamos en esta historia volviendo hacia el pasado. Entonces, se me volvió muy simbólico cada uno de estos fragmentos. Me pasó que, casi una confesión también de lo que va pasando con estos materiales y cómo decido incorporar algunas cosas y otras dejarlas fuera. Yo pensaba todo el tiempo, esto que me preguntabas tú, de Agustina evitando también una propia novelita de terror. Y cuando ya la novela incluso ya estaba publicada, no había llegado todavía a Chile, pero ya estaba acá, me llama un pariente de este pueblo y me dice, no sabes lo que he encontrado, unos cuadernos con cuentos de terror de Agustín. Y dije, pero ¿cómo? ¿Aparecen ahora? Escribía cuentos de terror. Y bueno, fue muy bueno. Qué bueno no haberlos incorporado porque a lo mejor hubiera sido muy literal. Bueno, yo creo que es una novela que puede crecer, igual que yo creo que has sabido concentrarla. Decía aquello, Roland Bach nos enseñó que Leonardo da Vinci trabajaba con dos formas, la vía de Porre y la vía de Levare. Y tú trabajas en la vía de Levare, es decir, de sustraer, de quitar, de traer. Entonces, tu novela en ese sentido se concentra, se vuelve centripeta y gira sobre una serie de temas, y eso está muy bien. Probablemente incorporar más materiales, que es una tendencia que yo tengo y suelo tener, hace expansivas las novelas y demasiado grandes finalmente y ambiciosas quizá, pero quién sabe si a lo mejor no son tan satisfactorias para todos los lectores. Pero a mí lo que me gusta, precisamente cuando trabajas en una técnica tan, permítame que lo diga, minimalista, en el sentido de que utilizas el mínimo signo con un máximo significado, con un máximo significado, máximo sentido, a mí lo que me gusta de eso es que tienes que hacerlo con una enorme precisión, una precisión casi quirúrgica. Y a mí me parece que eso lo has conseguido maravillosamente, tanto en los contrapuntos como en la parte narrativa. O sea, tienes la sensación de que desde el principio el lector ya tiene a su disposición toda la información y tú lo que vas a hacer a partir de ahí es ir tirando de todos los hilos y desarrollando y girando y dándole vueltas a todo hasta el final construir el edificio de la novela. Mira, yo creo que eso tiene que ver también con cómo fue trabajada la novela, que por una parte obedeció a un asunto de tiempo, un problema de tiempo, porque justo cuando empecé a darle ya más vueltas en mi cabeza a qué iba a escribir y cuando ya me despojé de la idea del documento y empezó a rondar más la ficción, pasó que estaba haciendo un doctorado y me tuve que meter mucho en mi tesis. Entonces, tenía mucha tentación por seguir con la novela, pero no tenía tiempo real. Entonces, fui escribiendo apuntes y de alguna forma esos apuntes, esas anotaciones, fueron haciendo que la novela se fuera construyendo con estas zonas fragmentadas. Y después, cuando ya terminé la tesis y sí tenía tiempo, ese recurso quedó. Y de alguna forma se convirtió también en la forma de seguir escribiéndolo y usándolo como un recurso, justamente. Que la novela se llevara a escena de a pedacitos, que los pedacitos fueran mucho más significativos que el todo. Entonces, creo que la construcción finalmente fue todo este edificio que está armado como si fuera un edificio, y yo fui trabajando en las distintas piezas, en las distintas habitaciones del edificio. Y el gran trabajo tal vez fue el montaje. El montaje como si fuera una película. Como, ¿cómo voy haciendo este puzzle y voy juntando una pieza con otra y las voy haciendo calzar? Y en este ejercicio, la novela tuvo muchas formas también. ¿Cómo dar vuelta esta pieza para acá y esta otra para allá? Y eso cambiaba completamente el cuadro. Y me llevaba también a escribir nuevas escenas, porque si cambiaba una pieza por otra, entonces se abría un espacio que quedaba en blanco. Entonces, fue un ejercicio, yo creo que también, donde el montaje fue muy relevante. Y vamos al título. ¿En qué momento aparece el título? ¿Te aparece claro que ese es el título? Si es trabajando con una de las piezas de ese montaje. ¿Y con cuántos sentidos lo declinas? Porque claro, el sistema del tacto al principio sorprende, porque estamos acostumbrados a oír hablar del sentido del tacto. La palabra sistema en nuestros países suena siempre como a teoría barata. Y, sin embargo, cuando aprendemos qué viene de la mecanografía en la novela, que de pronto lo descubrimos muy avanzada la novela, ya hemos pasado la paginación y descubrimos qué significa exactamente el título y por qué lo estás utilizando como lo estás utilizando, es, vamos a decirlo así, una forma correcta de escribir, o de tener una actitud y una posición determinada, según la mecanografía, de estar ante la máquina y de manejar la máquina. Sí, sí. Bueno, el título, por supuesto, así como fue escrita la novela, de a pedacitos, con anotaciones, también mutó mucho. Y pasó de título, del primerísimo primer título, que en realidad fue un título más bien de trabajo, pero que me guió durante mucho rato, era la novela de Nélida, que en realidad era muy fome, fome es un chilenismo, era muy poco, muy aburrido, en realidad. Pero básicamente era porque yo tenía como eje central, quería escribir esta historia, y esta historia se me resistía. Luego pasaron otros títulos como Nosotros, los otros, que también era un pésimo título, pero que también hablaba un poco de estos personajes que estaban fuera de sí, que era la migración, pero era también este otro que te decía antes. Y en algún minuto, cuando ya la mecanografía y la máquina empezó a ser un personaje también, es que me di cuenta que había algo con la máquina que me interesaba, la máquina también como un reflejo de estos personajes. Pasó por ahí el título 80 palabras por minuto, que sí me gustaba mucho y que tiene que ver también con, en algún momento, que Agustín menciona, esto de que él tiene la velocidad y la capacidad cuando envía una carta para un trabajo, dice yo tengo la capacidad de escribir 80 palabras por minuto, o sea, soy fabuloso. Pero me pareció más significativo el sistema del tacto porque no solamente hablaba de este sistema que él lo describe como el sistema científicamente más adecuado, cosa que me pareció también que jugaba nuevamente con un tiempo en que queda obsoleto pensar qué es lo científicamente adecuado. O sea, en ese momento, escribir con ese sistema del tacto era ya ser casi como el dueño de la tecnología mundial. Pero también por las múltiples connotaciones que tiene el tacto, el tacto como el tino, el sentido de ser oportuno. Y me parece que estos personajes justamente a veces operan sin tino para un sistema que les exige una cierta prudencia que no tienen, de la que carecen. Y también tiene que ver con el tacto y tocarse y tocar la máquina y donde todos los afectos están rotos y todo está resquebrajado. Hay algo que les da raigo que tiene que ver con esa materialidad, ese teclear. Pero el tacto, como tú lo utilizas en la novela, efectivamente extraes también el título de este manual de artilografía, de mecalografía, pero en realidad tú le das, después de la lectura de la novela, uno se da cuenta que tú le das muchos valores distintos a ese título y tiene valores muy distintos. De hecho, también define muy bien la estética de la novela. Igual que el fragmento que decía el rechazo de la mayúscula y el abrazo de la minúscula, es una forma de tacto, de acercarse a la vida con delicadeza, más con insinuación, con sugerencia, con elipsis, que realmente de un modo directo y crudo. Y en ese sentido me parece que la palabra tacto también define muy bien el modo en que acaricias las palabras. Es decir, creo que hay también una poética del propio lenguaje con el que la novela está escrita en ese título. Es decir, el tacto con el cual tú en un momento determinado dices, me parece que la narradora, percibía las palabras como la distancia que había entre la carne y el mundo o algo así, me parece recordar. Y evidentemente ahí hay una teoría del lenguaje también relacionado con cómo manejarlo como escritora. Creo que también es muy relevante eso, los silencios que operan en la novela. Yo creo que la novela se va narrando no solo por las palabras sino sobre todo por las zonas no dichas. Creo que eso es casi una declaración de principios de la novela, de los personajes, de lo que me interesa como lectora. Yo decía algo así como que el personaje no tiene tacto porque nunca está, nunca se acomoda a la situación, siempre está incómoda, inquieta, desajustada. Digamos que es un personaje que no encuentra su lugar fácilmente o que no cree en las convenciones y por tanto tampoco se ubica con facilidad ni en un entierro, ni en un funeral, ni en el hospital, ni en la vida en general. Pero al mismo tiempo la narradora sí que tiene un gran tacto. La narradora, y yo entiendo que es una narradora porque entiendo que está medio camino entre el personaje y tú, entre el personaje y la autora, la narradora es esa especie de intermediario perfecto para que la imaginación trabaje con la memoria pero al mismo tiempo sea capaz de producir algo más que simplemente biografía. Y yo creo que en ese sentido esa narradora que es a mí otra cosa que me ha fascinado mucho es la voz narrativa, el modo en que va manejando el lenguaje, hilando la historia que se va descomponiendo en unidades y no es una historia hilada en el sentido convencional sino una historia que se va construyendo a partir de las propias frases y de las propias palabras que la narradora va pronunciando. Sí, hay una palabra bueno, yo soy muy obsesiva con las palabras y me gusta mucho detenerme en ellas y hay una palabra que se usa también que es muy argentina es un modismo en realidad que a ella se lo atribuyen que es catrasca que bueno es un poco garabato pero es cagada tras cagada que de alguna forma habla también de no tener tino pero en realidad se usa mucho el catrasca para referirse a gente que estorpe manualmente que bota el vaso de agua que eso pero me gusta también pensarlo en el sentido emocional alguien que no sabe bien cómo ubicarse en una zona donde todo es como muy correcto muy bien pensado muy articulado y de alguna forma también estos personajes son un poco catrascas emocionalmente no saben bien cómo hallarse dónde ubicar sus sentimientos sus emociones qué hacer con ellas porque de alguna forma han sido moldeados de una forma que ellos quieren a lo que ellos quieren escapar ¿no? he visto en tu biografía que estuviste en el programa de escritura creativa de Iowa que es el primero y el probablemente más importante de la historia de Estados Unidos luego ha sido imitado en muchas otras universidades y claro cuando uno ve lo bien construida que está la novela incluso de punto de vista como iba a decir de la simetría con que construyen los personajes luego hablaré de ello uno tiene la sensación a veces de que los talleres de escritura pueden ser o los programas de escritura pueden ser algo muy beneficioso o algo perjudicial pero evidentemente sólo la obra del futuro escritor o del escritor real ya puede dar sentido a esos talleres ya sabes que en Estados Unidos en este momento hay una gran crítica a los programas de escritura porque se dice que más o menos ha hecho un libro famoso que se publicó y que hizo cierto escándalo intelectual hace unos años que la llamaba la era del programa como diciendo que más o menos desde los años 40 hasta nuestra época la literatura norteamericana es fundamentalmente lo que los programas de escritura han decidido que es la literatura norteamericana con lo cual le han dado a los programas de escritura en universidades un peso definitivo incluso Raymond Carver era un escritor que uno habría tomado por espontáneo y sin embargo como todos sabemos era un producto también de talleres de escritura pero en ese sentido ¿qué lecciones positivas consideras que has obtenido a la hora de construir una novela como esta de tu paso por un taller tan importante como el de Iowa? Bueno, es que debo hacer ahí una aclaración yo no estuve en el taller propiamente tal del programa de Iowa yo estuve en el International Writing Program que es un programa de residencia de escritura entonces claro está ese matiz porque porque finalmente lo que nosotros hacíamos como escritores en residencia era participar de algunas de las por ejemplo las jornadas de traducción con nuestro material pero lo que se esperaba de nosotros es que durante esos tres meses aparte de participar en la vida comunitaria de la ciudad y las múltiples actividades que fue súper beneficioso que escribiéramos lo que se nos antojara entonces en ese sentido fue muy poco moldeado y yo diría que la mayor experiencia y lo estoy pensando también un poco ahora en relación con este libro fue justamente esos tres meses de residir en un lugar que no es el tuyo y que te sientes un poco también desarraigado entonces puede que hayan quedado incluso zonas ahí un poco en el inconsciente que las trabajo ahora el intercambio también con autores de lugares imposibles de haberme acercado de otra forma como mi amiga rumana o el amigo tailandés o que se yo que en el fondo es compartir también experiencias escriturales con gente que viene de otras geografías y otras experiencias y otras idiosincrasias y que fue un poco eso acercarme con lo otro bueno y vamos a lo que te decía antes la construcción de los personajes es decir cómo has pensado en las simetrías por un lado la tía abuela es como Nélida es como el personaje de esa mujer poderosa esa mujer con un pasado vamos a decirlo así en libertad que luego es coartado o frustrado por la familia y puede ser un espejo en el que ella se quiera mirar por un lado por otro lado está el padre al que ella duplica con este Javier con el que se lía con el que tiene una relación entre el padre que es un sexagenario y el amante novio etcétera que es un sexagenario entonces el espejo padre Javier también que me parece extraño y luego Agustín Agustín es por un lado el doble del padre porque está vinculado a él porque son primos uno a cada lado de la frontera con lo que hay un espejo ahí que la cordillera no sé si fomenta o dificulta y luego también la cuestión de la relación entre Agustín y Ania que es una relación evidentemente también de espejos aunque sea un hombre digamos un chico un poco mayor que ella en la infancia se tuvieron una relación como de ¿no? yo creo que de todas esas relaciones que es cierto lo que tú dices yo creo que la novela está y la prima y la prima Claudia que queda como exacto creo que la novela está llena de esos dobles que se complementan y que se oponen todo el tiempo hay algo que está es curioso porque en la novela no hay ni un espejo de hecho en algún minuto ella dice que en esa casa donde está no hay espejo y no se puede ver y se ve reflejada en un vidrio y ve que tiene como unos pelos que son como de Tilo no rinco que es el pájaro que aparece mencionado ahí que de alguna forma también se animaliza en esa imagen también una imagen medio fantasmagórica entonces está lleno de dobles y de espejeos pero sin que exista son como espejos quebrados todo el tiempo cuando uno va a ver que hay una identificación entre un personaje y otro hay algo que lo quiebra entonces me hacen sentido todas estas alusiones que tú haces de posibles dobles pero la que más me calza es justamente la de Ania y Agustín porque me parece que primero son dos personajes que vienen de una genealogía interrumpida que tienen un conflicto con asumir estas herencias problemáticas y que no saben qué hacer con esta herencia problemática quieren salir de ahí quieren liberarse de eso pero al mismo tiempo están profundamente atados a esa herencia entonces y creo que entre ellos además está mucho es mucho más fuerte el vínculo de la relación con el ser otro ser distintos no encajar estar fuera de sí yo creo que los otros personajes bueno no Nélida pero Nélida es como un poco el vértice de todo el triángulo se podría pensar pero el padre o Leonora que es la pareja del padre o la misma Claudia que es la prima son personajes que de alguna forma han encontrado su lugar o se sienten más o menos cómodos en un lugar en cambio Agustín y Ania creo que sí son estas especies de dobles en un espejo distorsionado que se atraen y se provocan repulsión al mismo tiempo pero Nélida por ejemplo que es otro personaje me permite hablar de otros espejos pero esta vez nacionales ¿no? Italia Europa América Argentina América Chile Chile Argentina es decir ese juego también en la novela porque parece mentira pero es una novela breve para todo lo que contiene para todo lo que contiene y de todo lo que se puede hablar y todo lo que se puede extraer y este aspecto digamos nacional o cultural entre Europa y América y dentro de la propia América es muy interesante ¿no? entonces claro Nélida da la sensación de dar la razón a esa idea que algunos tenemos de que en Europa se gestan los mejores sueños y murieron o murieron en América ¿no? en Europa se soñó con América y sin embargo finalmente en América también murieron esos sueños ¿no? y tú tal como cuentas la historia de Nélida en Argentina da un poco esa sensación ¿no? de que en el fondo esa línea de fuga desde Italia hasta América no es tal es todo lo contrario en Italia ella se sentía mucho más realizada de lo que va a llegar a ser nunca la Argentina y sin embargo en la siguiente generación en la siguiente parte de la familia que se va a Chile tú sí parece que reflejas ahí una línea de fuga productiva como diría de lo es ¿no? o sea una línea de fuga que termina funcionando como que Chile sí podría ser esa línea de fuga y que Argentina es una estación inadecuada o en todo caso insatisfactoria no sé si aquí hay una virada un poco por mi parte perversa hacia la relación Chile-Argentina pero veo la sensación de que el chileno mira a Argentina como estación fallida ¿no? no estoy tan segura sobre todo porque también hay una experiencia biográfica que es fuerte que efectivamente yo la recojo y lo que sí creo que existe de manera sobre todo en esos años en los años que está narrada toda la parte de Agustín que es el año concretamente el año 78 que es un año en el que siempre va a haber conflictos entre los países limítrofes y hay una zona siempre de tensión y con Argentina y Chile eso fue muy exacerbado justamente en ese año 78 porque están esas dos dictaduras no solo eso sino que además Chile y Argentina estuvieron a punto de irse a la guerra fue un conflicto que fue finalmente mediado por el Papa y en fin pero donde en los dos territorios había una preparación bélica que ya estaban listos o sea fue realmente como cosa de días para que no ocurriera y el sentimiento de odiosidad de unos hacia otros era profundo entonces la experiencia de esta chilenita que de alguna forma la tengo yo en el recuerdo muy fuerte era una experiencia de un patriotismo desatado de mirarla a ella como el enemigo y de hecho bajo el seudónimo o digamos como el llamado de la chilenita parece ser como algo amable y no tiene nada de amable en realidad la chilenita era la enemiga entonces creo que estaba todo el tiempo esa sensación de el chileno es el otro que está al otro lado de la cordillera claro pasaron después muchas cosas que han ido evolucionando con el tiempo y siempre hay como ciertas caricaturas de qué es lo chileno y qué es lo argentino la arrogancia del argentino frente también a 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 los los suizos de américa de los chilenos con con la estabilidad económica y con una serie de cosas que son todos mitos por lo demás tanto la arrogancia como este ser la suiza de américa la arrogancia no tanto fíjate que una de las influencias mayores que yo he tenido en mi vida es de un chileno el director de cine Raúl Ruiz que es una de las personalidades para mí más decisivas en mi formación personal y él siempre decía de broma dice no los los chilenos somos lo que los argentinos serían en otra vida y este tipo de chistes entre vosotros creo que redundan en veros unos a otros como versiones de lo mismo pero perversiones en el fondo de algo que no sé si es España si es Italia si es el cruz entre España y Italia que también me interesan mucho ese tipo de cuestiones que bueno que mencionas lo de Raúl Ruiz porque para mí es también es un ícono de mi formación adoro su estética me parece que hay muchas cosas en su cine que están muy presentes y que tal vez no sé haya una admiración también en términos de cómo él concibe por ejemplo un cine que está más allá de la teoría del conflicto central y que en realidad creo que la novela también apunta un poco a eso acá no hay una historia que vaya increchando una presentación un núcleo un desenlace en forma como aristotélica sino que más bien es el armazón a partir de las múltiples subhistorias que tienen cada una su propio clímax a lo mejor entonces me interesa mucho eso y la forma también en que Raúl Ruiz aborda el tema de esa conflictiva chilenidad que finalmente termina siendo un valor más de la condición humana como más universal pero que me parece muy significativa porque hace mucho énfasis en el encariñarse con el tono menor con lo que está fuera de línea con lo que se sale de campo que me atrae muchísimo claro bueno en el caso de Raúl él tenía muy claro que su estética cinematográfica estaba basada en cómo él miraba la vida y él miraba la vida en esa clave menor y mayor en la vida lo menor y lo mayor coexisten y por lo tanto en el cine también debe coexistir lo menor y lo mayor y la literatura latinoamericana en general y no solo la chilena es algo muy frecuente desde Cortázar por ejemplo o Borges hay que olvidar nunca que Borges coloca el Aleph en el sótano de una casa de Buenos Aires el Aleph el lugar más privilegiado del universo en el sótano de una casa de Buenos Aires eso es casi un acto de patriotismo o sea que en ese sentido la literatura latinoamericana y en ese sentido te veo como heredera de esta tradición y la literatura y la arte en general la cultura latinoamericana muy arraigada en lo cotidiano en el lugar familiar en el lugar conocido pero luego en torno a ese lugar cotidiano en torno a ese lugar familiar o conocido se construye la extrañeza más absoluta o dentro de ella se construye la extrañeza más absoluta exactamente esa otra edad y yo creo que también ahí hay una heredera no sé si qué tan voluntariamente lo sea pero es Lucrecia Martel en el cine Argentina también con la que yo siento muchísima empatía también porque me parece que hay también un tratamiento de la provincia también la provincia como esa zona que no es el conflicto central ese enrarecimiento cómo trabajar lo extraordinario a partir del ordinario toda esa zona medio fantasmal también pero exactamente fíjate que la idea de lo hispano en ese sentido es más esa o sea encontrar el universo en un espacio cerrado probablemente por una cuestión histórica y política etcétera y en cambio en el mundo anglosajón es todo como más la aventura la conquista el territorio etcétera y entonces a Deloix le fascinaba esto pero a mí personalmente me parece que en lo hispano está por descubrir en ese sentido como aquello en lo cual el universo se reducía a un espacio acotado pero al mismo tiempo en ese espacio acotado era posible reencontrarse con un universo y abrirlo a todas las posibilidades del infinito como el caso de Borges o de Cortázar y dices Lucrecia Martelli me hace mucha gracia porque su última película Precisión de Zama me fascinó por ese cruce entre los tediosos tiempos muertos de la primera parte de la película y luego el delirio y la locura absoluta del final y es muy interesante también como esa tiene que decir esa novela mira pero uno lo puede ver es una novela Antonio Benedetto pero la película funciona también como una novela en la que todas esas zonas que uno podría leerlo como la novela histórica quedan completamente descuadradas entonces están todas esas zonas también de engaño de tensión de aparentemente hacer una cosa y de construirla completamente finalmente termina siendo una película sobre la espera pero una espera que se transforma en una especie de delirio ¿no? ¿cómo va cambiando desde las primeras escenas a la descomposición total del final donde también es muy importante no solamente lo que vemos sino lo que no vemos lo que está fuera de cuadro y fuera de sonido también que opera de una forma fabulosa claro pero en tu novela hay ese elemento de irracionalidad hay momentos de irracionalidad aunque sea contenida hay momentos de esa irracionalidad que en parte vienen contagiados o contaminados por las novelas de terror que lee Agustín y que a la niña Ania sin embargo no le gustan mucho parece ¿no? pero sin embargo la historia de los dos hermanos esta el hermano y la hermana me parece fascinante realmente es un invento también tuyo ¿no? imagino incorporado a la novela cuéntame un poco cómo inventaste esas tramas dentro de la trama pasa que en realidad esas novelitas las novelitas como tales como objetos si existieron efectivamente este personaje Agustín me pasaba novelitas entre quienes me fascinaban y odiaba porque no me parecían unos mundos terroríficos y al mismo tiempo no era capaz por supuesto de darme cuenta de que eran pésimas literariamente hablando pero sí me parecían unos objetos muy extraños pero sí había como cierta fascinación con el olor de estos libritos que él traía estos eran unos libritos como las Corintes Yao como Palp como literatura Palp sí, sí totalmente de hecho Los niños diabólicos se ha descubierto que hay una novela de Curtis Garland que es nuestro autor Palp es ese que se ha reeditado en 2011 bueno existía entonces los títulos existen pero y yo los tenía frescos en la cabeza o quedaron como unos recuerdos así un poquito como torcidos pero en el minuto de abordarlos preferí olvidarme de las tramas y poder fantasear con inventar novelitas de terror malas además entonces argumentos que de alguna forma tenían que ver con ellos pero que también los llevaban hacia zonas que fueran sí, en algún momento pensé que estas novelitas también podrían haberseme ido hacia una gran o sea la sinopsis de la próxima novela no sé la novela de terror a partir de eso pero a mí me hizo pensar esa parte de la novela y sobre todo las relaciones entre Ania y Agustín me hicieron pensar en Cocteau y en sus niños terribles no sé sí, claro o sea bueno está la mención de los niños diabólicos digo yo acá pero son hay un juego ahí con los niños terribles sin duda sin duda hay algo también en lo demoníaco de esto de los mellizos de las imágenes del doble del otro que es parte tuya pero que no te pertenece sí y al final hay un secreto más o menos lo desvelas más o menos lo ocultas digamos que juegas a ese desvelamiento ocultamiento de lo que pudo haber pasado en Italia con la tía Nérida ¿hasta qué punto revelas y hasta qué punto ocultas lo que realmente sucedió? yo creo que eran tantas las versiones de lo que pudo haber pasado con Nérida en la vida real que finalmente yo me quedé con la idea de que cada una de esas versiones era una versión posible y pensé que la versión mía pero que no tenía necesariamente por qué corresponder a la real era la que yo elijo desplegar o sugerir hacia el final pero también insistiendo mucho en que esa es una de las posibles los posibles desenlaces o explicaciones de por qué finalmente ella se vino pero pero es una posibilidad más ¿no? y el padre al final estuvo hospitalizado está hospitalizado ya ha salido del hospital y no ha salido precisamente por sus medios eso también prefiero dejarlo abierto claro ese es otro misterio de la novela porque ella vuelve ella emprende el regreso a Santiago de Chile y no sabemos lo que va a encontrar ahí y está un poco eso la idea del arte de no resolver el misterio o sea trabajando con la idea de unas novelitas de terror de misterio que en general esas novelitas por supuesto que se ultra resolvían con redoble de tambores o sea todo se cerraba es jugar a que en esta historia de terror nada se cierra todo está ahí abierto y dura hasta hoy bueno pero casi conviertes una novela familiar en una novela de terror o sea en el fondo volviendo a la estética latinoamericana de lo pequeño que revela finalmente lo extraño y lo grande la familia como terror exacto y la casa la casa como la ruina estoy pensando también en toda esa significación de las casas de José Donoso el océano pájaro de la noche es verdad grandísima novela chilena y que eran novelones claro además cita baja Henry James en el título con lo cual ya iba indicando algo que no sé si en tu novela has tenido alguna idea de ella pero está en una de las novelas que es Otra vuelta de tuerca tú parece que estás continuamente a punto de Otra vuelta de tuerca pero parece que te refrenas y ahí también no pasó nada ahí también claro en Otra vuelta de tuerca son los hermanos nuevamente tenemos esta figura de de lo doble que es muy terrorífico claro bueno entonces no sé si tenéis alguna pregunta o algo porque ella quiere leer un fragmento yo creo que podríamos terminar así sería muy adecuado para que todo lo que han oído sobre la novela pues se plasme en el texto voy a leer un fragmento muy particular que no sé si está tan clara ahí mi prosa pero si está muy claro uno de los sentidos del texto que hay lo mencionábamos antes también los fragmentos de un manual del inmigrante italiano que es un librito que existió que era de 1913 es de 1913 y que era un manual que se le daba a los migrantes que iban estos agentes que captaban posibles migrantes para llevar a Argentina iban a bueno en este caso al Piamonte pero a distintas zonas y que les pasaban este librito para que ellos supieran cómo ser seres rectos cómo comportarse cómo llegar a este país y ser seres civilizados finalmente entonces van desde cómo tienen que comportarse en el barco después cómo tienen que hacer para llegar a la ciudad y no estorbar después también cómo enfrentar los peligros pero sobre todo es cómo ser sujetos civilizados porque el sentido de esa migración que fue muy estimulada a comienzos de fines del siglo 19 comienzos del 20 obedecía de alguna forma a algo que estaba en la constitución argentina que la consigna era gobernar es poblar y el sentido ese de poblar era poblar mucho territorio que estaba despoblado pero no sólo no con cualquier población entonces también ahí había una intención que tenía que ver con la población indígena con la población mestiza que se quería reemplazar de alguna forma por estos otros civilizados ahí está todo el tema de civilización y barbarie que nos llevaría a otros terrenos pero yo uso mucho fragmentos de este manual para ir también desplegando cómo se establece todo el tiempo un manual de comportamiento que los propios personajes también a veces van reinventando y rearmándose entonces voy a leer un fragmento de ese manual en el que se enseña el subtítulo es sobre los hábitos del que vive en Argentina que es el que llega a Argentina uno cuando una banda musical entona el himno nacional todos los presentes se descubren la cabeza en señal de reverencia dos a cualquier mujer sea una dama o una lavandera se le dice habitualmente señora llamar a una dona del pueblo mujer no suena bien ya que equivale a decir hembra tres para llamar a la gente en la entrada de la casa o cuando la puerta está abierta no se golpea ni se grita se baten tres veces las palmas de las manos cuatro para llamar a un carruaje o para avisar desde lejos al conductor de un tranvía para que pare no se dice que es muy poco sonoro sino pisho pisho cinco en los cafés o en las confiterías hay siempre un lugar especial para las señoras son admitidos solo los hombres que las acompañan seis en un café o restaurante se llama al camarero batiendo las palmas dos veces y agregando inmediatamente la llamada de mozo que quiere decir camarero no se golpea sobre la mesa o el vaso siete en la platea de teatros y cines no está permitido ni siquiera a las mujeres llevar el sombrero puesto ya que se impediría a los otros ver la escena ocho no se fuma ni en los tranvías ni en la plataforma el aviso está prohibido salivar significa vietatos putare nueve para pedir socorro a un policía vigilante que es también un guardia de ciudad para los casos urgentes de incendio robo heridas violencia etcétera se silva con un pito de plomo que muchos acostumbran llevar en el bolsillo y diez por la calle no se camina nunca fuera de la vereda de hacerlo recibiría el calificativo de atorrante que equivale a mendigo bueno con ese manual la gente debía saber dónde y cómo ubicarse bueno gracias aplausos Gracias.